¿Cuántas personas han entrado en el hospital? Han entrado dos personas, han recalado las pistolas, han entrado con... ¡Diego! 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 Ya, ya, no, Dios. ¡Diego! 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 Ella sale corriendo, Rosa, Rosa, mi mamá, sale dentro, ha entrado dos hombres con pistola, vengan. Se me han empujado. Se me han empujado. Se ha salido por un... porque el chico se paraba ahí. ¿Estaban tapados sus panas? 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 ¡Uy, los policías! ¿Estaban tapados sus panas? Captar las imágenes de la gente que se encuentra en el interior de este establecimiento. Al parecer están los trabajadores y también podemos observar a clientes que se encuentran ahí. Vemos el estado. Están realmente en un estado de shock. Podemos observarlos ahí. Están llorando. Y todo esto, pues, se registra aquí en Incafarma, que se encuentra ubicado aquí en la calle Alcántara Navarro y Bolívar. Este hecho lamentable que se viene suscitando aquí en Incafarma. Por favor, a salir la gente. Están en buenas condiciones. Ya, déjalo salir. Van a salir, por favor. Que no se aglomere la gente. Muy bien, amigos televidentes de CLIC TV, estamos observando a los amigos que se han quedado en el interior de este establecimiento donde se ha ocurrido este asalto. Estamos observando a los trabajadores y a los amigos, pues, que han estado aquí en este lugar. El personal está totalmente en una crisis, pues, que no puede dar declaraciones. El personal es el que ha sido el protagonista de los hechos. ¿Hay un herido? No, no hay nadie. ¿Cuántos han sido? No hay nadie grave. No puedo ser exactitud porque no he visto cómo ha sido. ¿Tambarrón? ¿Cuántos salón chicas? No, pero ustedes han estado trabajando. ¿Ustedes han estado trabajando? ¿Tres han sido? ¿Han entrado con armas? Claro, con armas. ¿Qué choro no va a entrar con armas? No, pero ¿ustedes han tenido algún herido? No, nadie. ¿Ellos se hicieron pasar como clientes o entraron hacia la mala? No, desde ahí te han entrado. ¿De frente a la mala? Bien, gracias, gracias. Bien, nosotros nos encontramos acá ya cuando son exactamente las 11 de la noche con 30 minutos. Estamos acá nosotros porque la labor rápida de la Policía Nacional, es que estos malhechores han pasado el lugar de Rincolada. Aquí algunos moradores han visto. ¿Puedes contarnos cómo ha sido? ¿Cómo has visto? Porque estamos aquí en Rincolada siguiendo este hecho. Nosotros hemos estado, venimos de Sechura y no hemos quedado agotados con la moto pues. Y en el momento que hemos estado subiendo la moto, ha pasado un auto, así un plomito, en la oscuridad y ha pasado cerquita de nosotros. Casi inclusive, casi nos abarrido y nosotros lo que hemos hecho es arrasondrarlo pues. Y de ahí, ah, pensando que era. ¿Detrás del auto quién iba? Ah, luego, a los minutos pasaban los camionetas de la comisaría. ¿Pasaban de la comisaría? Sí, y de ahí motos, pues. De ahí los motos de la comisaría de Sechura. Bien, amigo, muchas gracias. Bien, estas personas han visto el auto que pasaba, al parecer es el auto que ha robado en Botica Incafarma allí. Este es el carro que ya se ha capturado por parte de la labor policial. La acción conjunta. ¡Apata! 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 ¡Pero busquenme y veanme, pues! ¡Búsquenme y veanme! Por la pura de que me tomen fotos, por la pura de que me tomen feces. Yo que tengo que salir y, escucha, yo puedo dar paz por otras cosas. Porque no, por ejemplo, al menos tampoco está suena. La niña es rechacero. Yo que culpa tengo yo de eso. Y yo soy el cofé del taxista. Yo que culpa tengo yo. ¡Apata! 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 ¡Apata!